Es improvisado, pero simplemente queremos agradecerles a las profes que sabemos que estuvieron trabajando mucho en esto y bueno, nos ponemos muy contentos de poder estar otra vez juntos y nos comprometemos para que sabemos que este año fue distinto al año pasado, que es algo más íntimo y por ahí quien dice que a partir de este año sea una forma de volvernos a reunir porque bueno, no es la muy buena lucha, pero para eso, esto es lo más importante Así que, por el año que viene, esperamos que estén otra vez juntos Gracias